Por las olillas del agua del mar Hoy me aventó Son los ojimos de la vida mía Los que ando buscando Son los ojimos de la vida mía La voy a pedir si no en verdad Yo me la llevo El día me dice con ojos llorosos Yo no me la llevo Yo no me la llevo